A Bailar Mi tierna ven a bailar, este ritmo tropical Con música nacional, totalmente de mi tierra Ven mi muñequita a ver, ven conmigo a gozar No hagas caso que la gente también le ayuda a bailar Esta cumbia pinolera, sabrosa y testa bailar Con todo y de las muchachas que tiene mi Nicaragua Vamos pavos y pavitas, vamos chavos y chavitas Vamos todos a bailar, esta cumbia pinolera Estas mujeres hermosas, que adornan mi Nicaragua Vengan conmigo a bailar, esta cumbia pinolera Para que gocen la niña Mi tierna ven a bailar, este ritmo tropical Con música nacional, totalmente de mi tierra Ven mi muñequita a ver, ven conmigo a bailar Con todo y de las muchachas que tiene mi Nicaragua Vamos pavos y pavitas, vamos chavos y chavitas Vamos todos a bailar, esta cumbia pinolera Esas mujeres hermosas, que adornan mi Nicaragua Vengan conmigo a bailar, esta cumbia pinolera Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra